Este es el panteón de Zacatlán, no sé si sea el principal, pero se hizo famoso porque hace algunos años unas personas se reunieron para crear unos murales alrededor de la barda perimetral del cementerio aparte por las partes de afuera de la barranca que es donde voy a ir a donde está aquí el avión pero primero voy a caminar un poco en este espacio para ver si encontramos de lápidas las tumbas que están aquí son muy muy antiguas, entonces vamos a ver que nos encontramos un recorrido breve Miguel Salinas, 1881 El señor cura José Valentín Reyes, junio 27 de 1889 Flavia, viuda de Galindo, 1936 Cristo Paolo José, junio 28 de 1889 1912 Justo Martínez al parecer era alguien que se dedicaba al cine Está muy tranquilo 928 ¡Gracias! 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 1916 En 1936 Hoy nadie quiso acompañarme porque... Estaban diciendo mi suegra y una tía que un familiar de ellos vino aquí a limpiar la tumba de un familiar hace poco, hace unas semanas Y sintió como una fuerza que no la dejaba levantarse desde cuando estaba agachada, entonces pues les dio algo de preocupación venir y que se les pegara algo Pero bueno, la gente viene a descansar Aquí Familia Cárcamo Arroyo Creo que era algo de 1976 O 1876, no sé Ve Y hay tumbas Tumbas de varias épocas porque Aunque hay algunas que se ven bastante antiguas como las que vimos allá de 1800 y algo Hay muchas Tipo mausoleo que se han estado Haciendo Todavía se ve que hay espacio allá hacia el fondo Entonces Se sigue aprovechando Como un panteón Eh... Pues sí, municipal, no como En Real del Monte, en el panteón inglés Ahí no sé si aún existan descendientes de los ingleses que sigan ocupando La... El cementerio Porque las veces que va uno es como si fuese un tipo museo, ahora puedes caminar, pero no No se ve que hay actividad de entierros Hay una casa pegada al panteón Esta es 1916 Esta hecha de mármol Quien sabe si los Trabajadores Que hacían estas obras Acostumbraban grabar su nombre en algún lado Nunca había notado Esta es un... Para poner flores, no? Es como Art Deco Art Nouveau Art Deco Esta también se ve bien antigua Ya le faltan unas piezas, no? Estas deben ser las tumbas más antiguas del cementerio José María López No se alcanza a ver, pero creo que es mil... No... Este... Ocho... 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 vio haber sido una familia importante o numerosa en ese entonces en 1901-1990 y Gennaro Cabrera en 1937 esto tenía ahí una inscripción en esta parte pero ya no se alcanza a leer nada y hacia la salida es el diciembre de 1886, Vicente Pérez en 1927 siguen trayendo flores no se alcanza a leer nada 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 que un vistazo a leer nada ya no se alcanza a leer nada no se alcanza a leer nada que se alcanza a leer nada es cierto no se alcanza a leer nada Perro negro, esa tumba es de 1925 a 2011, esta es de 1989, quien sería el primero porque esa tumba se ve bien antigua, es una cripta familiar. Aquí se ve la antigüedad de la Barca, no descansen en paz, en el centro de Zacatlán, ahí se ve el reloj monumental, ese avión no sé qué significa pero ya tiene su tiempo ahí. Gracias por ver el video.